¿Cómo va la búsqueda de un enemigo? ¿Cómo va la búsqueda de Bormann y Mengele? Ah, nada nuevo. ¿Y qué sabemos de Eichmann? Tampoco tengo nada de lo que informar, señor Bauer. No puede hacer nada. Está totalmente aislado. No debería subestimarle. Un hombre cree haber descubierto al mismísimo Adolf Eichmann en Argentina. Teniente coronel de las SS. Es un personaje clave. ¿Y qué quieres hacer ahora? Llevarlo a juicio en Alemania. En un proceso como este, Adolf Eichmann relacionaría incontables nombres a la solución final. Bauer tiene una nueva pista y no sé quién tiene en el punto de mira. Nadie, desde Borm hasta Washington, quiere a Eichmann en los tribunales. He contactado con el Mossad. Estamos en un callejón sin salida. ¿Un callejón sin salida? No puede ser. Esto es alta traición. Joder, Angermann. ¿Usted quiere justicia? ¿Cree en serio que el servicio secreto no sabe dónde se esconde toda esta gente y la CIA...? Está obsesionado. Mis propios hombres son mi enemigo. Dígame la verdad. ¿Soy un enemigo de nuestro país? Ricardo Clemen es Adolf Eichmann. ¿Quién es la segunda fuente, señor Bauer? Bueno, se dice que en el exilio tuvo problemas con la brigada danesa. ¿Qué quiere? Hablar de Bauer. No tire la toalla, Fritz. Se lo ruego. Esto va más allá. Ya lo creo. ¿Le interesa la caza? Sí, pero no la de animales. ¿Qué pasa?